Sí, sabemos que el exalcalde de Lechería, Gustavo Marcano, estará allí en esa manifestación. También conversamos con José Amalio Graterol de Vente, Venezuela. Hablaban de que, bueno, obviamente resaltar la importancia de la presión internacional, pero también de lo que puede hacer la diáspora venezolana como comunidad. Y esta es una gran oportunidad, era lo que señalaba, para unirse y manifestar su rechazo a lo que será esta juramentación de Nicolás Maduro. Ellos asistirán a esta manifestación. Recordamos que a principios de año, los primeros días del año, también se creó, se formó una organización. Acá en Miami, el Consejo, en el exterior, para una Venezuela libre, también estarán allí presentes en esta manifestación. La idea es que, o por lo menos es lo que ha expuesto de alguna manera Bepex, que es la organización que se ha encargado de organizar esta manifestación, es que participen la mayor cantidad de venezolanos, no solo residentes de Miami, sino de todo el sur de la Florida. Han hecho convocatorias a ciudadanos venezolanos que puedan venir de otras ciudades de acá del sur de la Florida y concentrarse allí, en la sede del Consulado de Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!